Venga, vamos arriba, venga, vámonos, venga. ¿Que nos vamos al Museo del Prado con mis compañeros del trabajo? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? La pura aventura. ¿Eh? La pura aventura. ¿Tienes ganas? Pues venga, a levantarse. ¿Dos qué? Dos segundos llevas despierto. Vale, pues venga, vámonos. ¿Dónde va? Bienvenidos todos a la fiesta de celebración del 25 aniversario de MediaPro. ¿Vienen al viaje de MediaPro? ¡Vamos de viaje! ¿Qué? ¿Qué? Gente que ha venido de Alboruña, Alicante, Auxilias, Barcelona, Alejandro, León, Madrid, Baiona, Balears, Granada, Guipuzgua, Huesca, Las Palmas, Oviedo, Pamplona. A ver, con destino, Camp de Tarragona. Porta Aventura, allá vamos. ¡A Porta Aventura! ¡A Porta Aventura! Pues un parque de Atención es gigante. Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Vizcaya, Zaragoza, pero si hay más gente aquí que en la cima del Everest. Porta Aventura, ya vamos. ¡Ya hemos llegado! Ahora, en serio, nos han dicho que habéis venido más de 9.000 personas. Menudo curro, ¿eh? 9.000 personas. Sobre todo para los de Redfe que han tenido que fletar unos cuantos trenes extra. ¡A Porta Aventura! ¡Yuhuu! ¡A Porta Aventura! Y también quiero felicitar a todos los que habéis venido a Porta Aventura. Y a los que estáis en Miami, París, Buenos Aires, Bogotá, Lisboa, Lima, Santiago. Ya está, ya está, ya está. Aligeremos. Y hoy estamos celebrando las bodas de Plata de Media Pro es gracias a las más de 7.000 personas que componen el grupo. 7.000 personas o lo que es lo mismo, 7.000 jamones de Navidad. ¡Venga, pasa! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¿Te puedo llevar papi? ¿Te salen bien? ¡Venga, pasa! ¡Venga, pasa! ¡Venga, pasa! Y el pequeño balcón. ¡Felicitate, Gabrón! ¡Felicitate, Gabrón! ¡Uh! 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 La provincia estaba lloviendo y Media Pro hace que salga el sol! Media Pro tiene la misma edad que tengo ahora mismo yo. ¡Hombre, perfecto! ¡Esto es un regalazo! ¡Hola, hola, hola! ¡Os quiero mucho! ¡Wcción! ¡En todo lo que he grabado para Mediapro! ¡All lo que te misa, para Mediapro! ¡Feliz cumpleaños, Mediapro! ¡Tres y cuarta! ¡Astrascuchas Mediapro! ¡Muy bien gracias a la compañía de Comeroma y... ¡Bravo, hola, hola! ¡Bravo! ¡Hola, familia MediaPro! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Buenos días! Pues MediaPro es mi lugar de trabajo y además están allí mis amigos y mi familia casi. Me parece un sitio maravilloso para trabajar. Me ocupo de fútbol internacional básicamente y como soy italiano trabajo más con el fútbol italiano, con la Serie A. Una gran hazaña, la verdad, además porque ha ido creciendo muchísimo como empresa, películas, deportes, museos, un poco de todo. Entonces, de verdad, me parece un proyecto maravilloso. ¡Gracias, MediaPro! ¡Viva MediaPro! ¡Hola, chavales! ¡Arriba MediaPro! ¿Qué pasa? ¡Está muy bien organizada, la verdad que MediaPro se la ha sacado! La verdad que es un 10 para los de producción. Se han burrado muchísimo. ¡Fran! ¿Qué quieres, Fran? ¡Eufurio! 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 ¡El hombre misterioso! ¡Vale! ¡Bruna! ¡Los que son tú! ¡Sí! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Abre la puerta! ¡Ulala! ¡Cira la puerta! ¡Open de do! ¡Y close de do! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Everybody clapio el! ¡Vamos todos aplaudir! ¡Vamos bien chicos! ¡Ahora, por delante! ¡Ale, vamos chicos! ¡Aplausos! 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 en la Plata Llarga de Salahúl, muchas gracias a todos y si vais a Portaventura, pasadlo muy y muy bien. Compañeros que sabéis que está currando, yo lo siento mucho, pero yo aquí me lo estoy pasando de lujo. Y hablando de esos niños y niñas del futuro, queremos saludar a los 750 niños y niñas que están aquí, son de los casals de Infants del Raval que han venido a compartir con nosotros estos 25 años a tope. ¡Toma! ¡Juque, Juque, Juque! ¡Mitante una cámara, Juque! ¡Hola, hola! ¿Que no hay nada más? ¡Hola, Herma! ¿Dónde estás? ¡Hola, Mediapro! Medioquita, ¿se te has saltado los plomos de los dientes? ¿Dónde te has montado? ¡En la montaña rusa! En bastantes, todas de las que podía, maravillosas todas. Es muy práctico. Yo estaba aquí. La ciudad en español, la mía en catalán. Es verdad, la de Bastia en español. Y la de Wanda en catalán. Es un idolito en catalán. A mí me encanta. Muchos besos. ¡Hola! Y el que come patatas es Diego. Porque es muy divertido y la verdad es que se ha movilizado muchísima gente y está todo el mundo muy ilusionado. ¡Ediapro! 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 ¡Mari, dale un beso! ¡Adiós! Sí, que estaba comiendo. Yo los pregunto antes y les voy a decir su nombre cada uno. ¡Ay! Les voy a decir otro guión, que yo tenía otro. ¡Vete minutos para que salga! Es emocional y los he pregunto. Sí, yo junto con ellos. Porque Mediapro está en todas partes. Como Dios Todopoderoso. Quien dice Dios, dice Jaume Rouras. ¡Exacto! ¡Hola! ¿Quién trabaja en Mediapro? Mi padre. Pues hacer series. ¡Mira, mira! Dale, dale plano, dale plano. Tiempo de trayecto. ¡Tiempo dispreso! ¡Dos, tres! ¡Bien! Estamos juntos en el traje Dragon Can. ¡Gaela! 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 ¡Qué sensaciones! Looping, barriletes, vuelos invertidos... ¿Qué voy a explicar? ¿Lo sabéis todos mejor que yo? Es una pedaza de tracción y no voy a... la adrenalina... La primera vuelta es la buena, pero sigue la adrenalina hasta... hasta que acaba. Trabajo en media cloud y en el área de departamento de Linux y subir de aquí no tiene nada que ver con que se te caigan todas las webs corporativas. No sé, no he subido. Redactores, Cristina, por favor. Redactores, redactores de Valencia. Contadnos lo que nos dejan. Una maravilla. Podríamos repetir año tras año, no pasaría nada. A ver... ¡Uuuuuh! ¡Vamos al aire a Rai! ¡Amor! ¡Vamos al aire a Rai! ¡Amor! ¡Goooooo! ¡Goooooo! Dos días muy buenos. Es la peor atracción de todas. Ni Shambhala ni nada, la peor. Pero con diferencia. De Madrid, ¿eh? De Madrid, ¿eh? El responsable soy yo, sí. El del chiringuito. El mezclador del del chiringuito. No para... La locura. Yo lo llamo la puta locura y el desorden controlado. ¡Vamos a Valencia! Somos Vcf Media. Estamos pasando muy bien. Hemos ido a Ferrari Land. Ahora estamos esperando al Shambhala. Y nada, lo más importante, yo creo que lo que estamos aprovechando son las cervezas que hay ahí en el Hospitality. Así que es un día redondo para todos. De Madrid. De Verón de Madrid. Pues cámara. Soy cámara de... De noticias. Es una pasada, la verdad. Y esperemos disfrutarlo hoy y lo que nos queda mañana también. Directos al Shambhala, aquí ahora. Veremos si salgo con toda la pieza dental intacta. Aquí andamos, un poco acojonados. Yo soy de MediaPro de Barcelona, de... Bueno, del canal de Globomedia, editor de contenidos. ¡Hola, hola! Adiós. No va de mundo. No va de mundo. ¡Huey! 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 A ver como va la cosa. Estamos cagados, eh. ¿Sí o que? Sabemos que no podemos con el miedo que tenemos aquí, a ver, pero bueno, lo vamos a intentar, a ver cómo va la cosa. Oye, ¿tú vienes de dónde? ¿De Galicia o qué? Yo soy de Sevilla, pero estoy de... soy de Mediapero Aragón y encima trabajo en Mallorca. En todo sitio soy yo. Realizador. ¿Eso dicen? ¿Soy realizador? Ahí, pinchando boca ahí. Voy a uno, uno, voy a dos, dos, voy a tres, tres, que está equivocado, perdona, voy a cuatro, cuatro. Ahí, ese soy yo. ¿Este? ¿Este es un máquina? ¿Tiene unos reflejos? ¿Tiene unos reflejos? O sea, él, en Yo en sé más que tú, gran formato de la IB3, lo está triunfando. ¡Olé! Yo en sé más que tú, dictáute de... Está reventando audímetros, está reventando audímetros él. Él así, pom, 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 plano de ración. Dame cara, dame cara. Carita, 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 carita. Así, así te lo da. ¡Aplauso, aplauso! ¡Este es reidó, es reidó! ¡Aplauso, aplauso! Dirígenos, dirígenos a la salida, eh, nada. Señores, pongámonos en fila que arrancamos. Prevenidos, chicos. Prevenidos que vamos en tres, dos, uno. ¡Hablando! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso! ¡Aplauso! A publicidad, a publicidad, a ver cómo es. ¡A publicidad! ¡Resuelve, resuelve! Volvemos en tres minutos. ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 No, no. ¡Gracias! ¡Los madrileños por la casa! De Madrid, de Foncarral, representando los barrios 0.34, Indaciti. ¿Quién currada aquí en Mediapro? En Mediapro currada a toda esta gente. Hola, Madrid Televisión. Soy técnico de sonido. Hola. Pasar el tiempo ahora. Buena aventura. ¿Un verdad? No, no. No hay buenas, eh. No, no. Que luego es peor saber así, eh. Que no, que no. Que luego te sacan así. Que no, que no. Hola, chicos. Nos lo hemos pasado a feriar. Pues a mí lo que más gustaron era cuando nos íbamos a la turma más. ¡Feliz cumpleaños, Mediapro! ¡Ahora sí! ¡Feliz cumpleaños, Mediapro! Gracias, chicos. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! No sabemos que Mediapro y el fútbol no se pueden separar, que van muy relacionados. Mediapro siempre está presente en los grandes eventos deportivos. Ese ADN futbolístico que hay aquí, Mediapro lo quiere transmitir a todo el grupo a través de la Mediacap. O lo que es lo mismo, la Liga de los Flipados, que se cree que son Messi y no llegan ni a Arbeloa. No, no insultes. Bueno, este año la Mediacap ha pasado muy reñida, pero tenemos ya los ganadores y vamos a darles el trofeo. ¿Es el premio de la Mediacap este año o es para Royal Media? Royal Media. El primer premio que ha ganado la Mediacap 2019, International ving la Liga. Venga, International ving la Liga. ¡Venga, la Champions! El premio dejamos el fútbol y nos vamos ahora al torneo de pádel. Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que os habéis apuntado a ese torneo de pádel. Yo este año no he podido. En nivel inicial los ganadores son David Gato e Irene Varela. A nivel intermedio los ganadores son Óscar Rubio y Loreto de Agustín. ¡Loreto de Regidora! ¡Corto, corto de ella, Pedro! ¡Muchísimas felicidades! ¡Enhorabuena! Óscar y Loreto. ¡Vamos! ¡Bajan unos y suben otros! Y por último, a nivel avanzado, Manuel Aparicio y Mireia Ropero. ¡Hola, compañeros! ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Bajan unos y suben otros! ¡Felicidades a Porto de la Junta! ¡Motas gracias! Desde Atman West felicitamos los 25 años de MediaPro! ¡Lúteres, abrobaros! De producción. Hacemos producción del Champions, de la Liga, un poco de todo. Soy editor en Gol. Una chulada, ¿verdad? ¡Sí! Nos parece una chulada. ¡Felicidades a MediaPro! ¡Enhorabuena! ¡Y muchas gracias por traernos a todos y por pensar en la familia! ¡Adiós! 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 ¡Felicidades a �adás! ¡Es un recibimiento perfecto! ¡Sí! ¡Felicidades a During the F verste ¡Felicidades a Derr�ber! ¡Hola! ¡El papá trabaja en MediaProx! ¡Hola! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Llevo 15 años ya aquí en el MediaPro, y esto lo ha superado todo lo que han hecho hasta ahora. Ni MediaCup, ni Triathlon, ni la Warner… Estamos esperando ya el 30 aniversario para que os llevéis a lo Disney, por lo menos. A ver cómo lo superáis, ¿eh? Seguid así. Enhorabuena a la organización, ¿eh? Perfecto. No, no, no. Chao, chao… Yo no voy a vender aire. Tonto a la vez. ¡Vocor, ¡ahí — un montón de armas! ¡Adiña! 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 ¡Gracias! ¡Hasta luego! Ok, ok. ¿Queréis otra canción? ¿Quieres otra canción? ¿En Corintén? Pues va a ser que no. No hay nada, no hay nada, Arby. Está bien, Semedo, nene. Salvando los muebles. ¡Oh! ¡Joder! Aquí estamos en el torneo interno de la empresa de MediaPro de FIFA. Tenemos 128 inscritos en cuatro brackets de 32 y lo que han ido es jugando rondas poco a poco para llegar a la final donde encontraremos al mejor jugador de FIFA de MediaPro. Los eSports son un movimiento social que ha revolucionado el mundo del entretenimiento. Este año ha creado dos campeonatos de FIFA. El ganador del torneo interno es Aleix Yusera. ¡Vamos, Aleix! ¡Que nadie te diga que no puedes! El ganador del torneo externo es Marcos García Mancebo. ¡Marcos! Ya está ahí, Marcos. Y también saben muchas cosas. Tacho Benet, que va a entregar este premio en el Trivial. Un aplauso para Tacho Benet. ¡Corre, Tacho! ¡Corre! ¡Tú puedes! El premio del Trivial, que lo entrego yo porque soy el más instruido. El problema es que no me han dejado participar porque lo ganaba yo seguro. Lo gana Alejandro Porras. ¡Això li donem al Papa! Mira què ha guanyat el Papa. Això és per vosaltres. Vinga! Vinga! Uh! Hem guanyat! Bravo! Estàs contenta? Ta. Tres. Tres. Sólo. No. Deja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades MediaPro! ¡No podemos terminar esta celebración sin acordarnos de todos esos compañeros y compañeras que han formado parte de la familia de MediaPro y que, por desgracia, ya no están con nosotros. Gracias a ellos, a su trabajo, a su esfuerzo, hoy todos nosotros podemos estar aquí. Bueno, esto se acaba, pero no podemos dejarlo aquí. No, porque estuvimos pensando que es un cumpleaños sin velas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!